Parecía importante desde la universidad ofrecer a la comunidad universitaria y en realidad, bueno, a toda la sociedad, una charla explicativa respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto de la universidad y con, bueno, justamente con la administración lo más eficiente y transparente posible de esos recursos. Para que la gente conozca precisamente, o la gente que hoy no puede venir a la charla, ¿cuánto es el presupuesto para la UNED? La Universidad Nacional de Entre Ríos participa en el sistema universitario público con un presupuesto que es del 1,28% del presupuesto total universitario. Esto llevado a pesos del año 2018, es una suma de 1.200 millones de pesos. ¿Que se destinan de qué manera? ¿Que se redistribuyen de qué manera? Ese presupuesto se distribuye básicamente un 86-87% en sueldos y un 13-14% en gasto de funcionamiento. El tema del recorte tiene que ver, hay que plantear dos aspectos, digamos. La primera es lo que tiene que ver con el no reconocimiento de algunos créditos presupuestarios. Dentro de esa línea se encuentra, por ejemplo, la suspensión de algunas obras públicas para todo el sistema, ¿no? Y dentro de lo cual la UNED también se ha visto, digamos, afectada. Y otra cuestión que tiene que ver con el crédito presupuestario tiene que ver con la no ejecución de la planilla B que aprobara el Congreso Nacional en diciembre al momento de aprobar la ley de presupuesto. ¿Qué es esa planilla B? Esa planilla B, para el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, era una planilla que incluía un financiamiento de 35 millones de pesos para llevar adelante carreras cortas en 10 municipios del interior de la provincia de Entre Ríos. Y que tenía que ver justamente con una política de la universidad de tener un mayor desarrollo geográfico a lo largo y ancho de la provincia y que tiene que ver con dar respuesta a necesidades que se plantean desde los municipios en relación a la educación superior. En ese sentido, nosotros sí nos hemos fijado una prioridad, que es no tocar todos los programas de bienestar estudiantil que tiene la universidad. Y no solo que no tocarlos, sino que por el contrario, hemos profundizado algunas políticas de cara a la situación socioeconómica, como es ahora a partir del mes de agosto, hemos generado un nuevo programa de becas en el cual becamos a 170 alumnos más de los becarios que teníamos en la universidad para que puedan acceder a los comedores universitarios de la universidad. Y por el otro lado, bueno, estamos tratando también de priorizar algunas actividades de extensión y de ciencia y técnica en las cuales entendemos que hay una relación muy directa con la sociedad y no queremos que esto se vea afectado en el desarrollo normal que teníamos previsto. Nos negamos a pensar en cortar actividades. Y de hecho, la universidad tiene algunos ahorros y lo que estamos planteando es, bueno, hacer uso de esos ahorros que tenían, sí, otros destinos, como era mejorar el equipamiento de algunos laboratorios, renovar los laboratorios de máquinas de computación que tiene la universidad, renovar, bueno, el equipamiento normal que la universidad utiliza diariamente, estamos prefiriendo no hacer esas inversiones que iban a ser realizadas con fondos propios y destinar esos fondos propios al desarrollo normal de las actividades.